Pasaron los años Hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba Esa dulces caricia Que siempre le hacía Antes de dormir Amor que ironía No fuiste tal mía Que el que estás con otro Me hace sufrir Estoy atrapado No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas la calma Naciendo perdida No puedo negar Eres fruta prohibida Estoy atrapado No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas el alma Mi fe está perdida No puedo negarte Eres fruta prohibida Por impredecibles De la Sierra Chiquita Amor que ironía Amor que ironía No fuiste tal mía Que el que estás con otro Me hace sufrir Estoy atrapado No tengo salida Entre lo real Entre lo real Y mis fantasías Me robas el alma Mi fe está perdida No puedo negarte Que eres fruta prohibida Mi fe está perdida